...de nada por todo el mundo... ...y puedo ofrecer a la malentura... ...muchas gracias por la invitación... ...me alegra que la charla... ...empiezo a la una y termino a las cuatro... ...sí, muy bien... ...esto es una charla ligera, por suerte... ...está grabado de alguna forma, si quieres los detalles... ...voy a pasarnos bien rápido, si alguien quiere mirar esto... lo pueden mirar de otra forma, ya me indicó Manuel mi primer error, cuando yo era chico, México se inscribió como un poco, de Colón, pero tal vez nadie, bueno, este es el plan de la charla, de hablar del modelo de Erenfeld brevemente, después sobre la paraloja de Parrondo, esto es clásico, y después algo cuántico, voy a suponer que nadie sabe lo que es una caminata clásica, y prácticamente voy a suponer que tampoco saben lo que es una caminata clásica. El primer ejemplo que vale la pena considerar para definir ciertas nociones, es un modelo de Erenfeld, conciente de dos urnas, de un número de bolas, 2N, en cada una de ellas tiene una etiqueta marcada, si existe la ola número 17, la número 48, y están destruidas entre las dos urnas, del lado izquierdo tengo R de ellas, y del otro lado R de N. El estado del sistema es el número de bolas que tengo a la izquierda. Cada segundo, ahora introduzco la dinámica, cada segundo, o cualquier otra unidad de tiempo, digamos, segundo, elijo al azar uno de los números, de 1 al 2N, con la distribución uniforme, me fijo dónde está la bola que tiene el número que ha salido, digamos, 17, y la cambio de 1. Si está a la izquierda, no a la derecha, si está a la derecha, no a la derecha. Obviamente, el número de bolas puede o aumentar el 1 o disminuir. Si uno escribe, hay una cierta cadena de marcos que describe todo esto, y la matriz de transición es diagonal, el elemento 0 es diagonal principal, porque no puedo quedarme en R, voy a parar el rigor. Y la suma de filas de esta matriz, esta es una matriz estocástica, es 1. El modelo este no es totalmente caprichoso, pero es un estudiante de Boltzmann, Boltzmann que está mal escrito, la A está fuera del lugar ahí, Boltzmann había demostrado el teorema H, que dice que la entropía aumenta con el tiempo, en principio, reducido a partir de las ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton y el segundo orden son reversibles en el tiempo, es imposible haber reducido esto de esta forma. Llegó a todas las razones de discusiones, lo que hizo Ehrenfest fue construir el modelo, que voy a describir ahora un poquito más, mostrando que la noción de reversibilidad y recurrencia son más sutiles de lo que uno cree, las dos cosas importantes de tener en cuenta son las que he marcado acá. Uno puede probar que si espera indefinidamente, sin límite en el tiempo, cualquier estado es lo que se llama recurrente. Si empiezo con tres bolas de este lado, inmediatamente va a haber o dos o cuatro, pero si espero bastante tiempo, mucho tiempo, eventualmente vuelve a haber tres bolas, con probabilidad uno. Cualquier estado es recurrente. ¿Está bien? Esa es una noción importante. Acá está la definición de lo que es ser recurrente. Ser recurrente quiere decir que si llamo FN super I, la probabilidad de regresar al estado I, antes I era tres, por primera vez en N etapas, y sumo estas probabilidades, es importante que diga por primera vez. De otro modo, estas probabilidades no se pueden sumar porque estoy haciendo overcounting, como se dice, contando de más. Esta es la definición de recurrencia. Uno puede probar analíticamente esto. La otra noción importante es el tiempo esperado de retorno. Como vuelvo en N etapas, si multiplico esto por N y sumo, esta suma es el promedio del tiempo que tengo que esperar cuando he arrancado del estado I, y uno hace la cuenta y resulta. Las consecuencias de esto es lo que quería hacer Erenfes. La razón, acá se acaba el modelo de Erenfes, muy rápidamente. Supongamos que el número de bolas sea, era 12, no sé que sea 20.000, uno puede probar que si arranco de cero, el tiempo esperado de regreso es esencialmente 10 a las 6.000 años. Esto no es un typo, es muchas más veces que la edad del universo. De modo que un observador humano va a ver esto como irreversibilidad. Va a ver que todo se está moviendo en un solo sentido, pese a que ese estado es recurrente. Si en cambio iniciamos con las bolas más o menos igualmente repartidas, en muy poco tiempo, más o menos 157 segundos, se vuelve a ese estado, en promedio. ¿Está bien? Esto me da lugar a haber introducido las dos cosas importantes, que son la noción de recurrencia y la noción del tiempo esperado para regresar a un estado que es recurrente. ¿Está bien? Bueno, esta es la moraleja que quería establecer Ehrenfest. Ahora, cambio de tema. Vamos a pasar a parrondas. Como dije antes, el modelo de Ehrenfest, el paper de Ehrenfest es 1918, un paper de Paul y Tatiana Ehrenfest, que es la esposa, era la esposa. No es un modelo caprichoso, sino que viene de una consideración física realmente muy importante. Bueno, el próximo modelo, que va a ser parrondo en el fondo, viene de algo todavía más viejo. Yo era estudiante en esta época, cuando México se inscribió con Jota, y es mi intento de hacer una máquina de movimiento perpetuo. Hay toda una historia en física, que acá está resumida muy, muy mal. En esta época, más o menos esta es la época de Ehrenfest también, hay trabajos que tratan de ver si es posible construir una máquina de movimiento perpetuo. Feynman no está hablando exactamente de eso, pero en las famosas lectures on physics de este año, tiene una sección, no recuerdo el número, pero si alguien tiene, es el volumen 1, creo yo. No estoy seguro. Bueno, acá dice, sí, miento. Volumen 1. Es la lección 46. Habla de dos máquinas termodinámicas. Acá, espero, si hay algún físico, nadie se ofenda. Para mí la termodinámica es el tema más difícil de toda la física. Cuántica es trivial. Termodinámica es muy difícil. Tiene dos máquinas que combina de cierta forma para obtener trabajo. Estas dos personas, Juan Manuel Parrondo, a quien yo conozco, escribieron unos años después un análisis crítico de lo que había escrito Feynman. Todavía en el lenguaje de termodinámica, por supuesto. Inmediatamente, al muy poco tiempo, estas dos personas en Australia consiguieron borrar toda la termodinámica de lo que había hecho Parrondo y Feynman y hacer un modelo muy, muy, muy sencillo que es el que yo quiero describir. O sea, la paradoja de Parrondo aparece realmente en termodinámica, pero vamos a dejar eso. Vamos a hablar de dos juegos. Cada uno de ellos, el jugador juega contra la casa y un juego es perdedor cuando uno se queda sin plata. Cuando la ganancia como función del tiempo es una función que se hace más y más negativa. De un juego perdedor, la fortuna del jugador empieza en cero. Acá estoy planteando la fortuna que podría ser positiva o negativa. Tal vez sube al principio. Suponemos que estamos jugando una vez por segundo. Y eventualmente, esto empieza a ir para abajo. Este es un juego perdedor. ¿Está bien? Un juego ganador sería un juego donde eventualmente, pese a ciertas oscilaciones, empieza a ir hacia arriba. Un juego uno que es sumamente elemental. Jugador juega contra la casa. Tiene una moneda equilibrada, se dice en castellano. O sea, la probabilidad de ganar cada vez es un poco menos que un medio. Mu es un parámetro que vamos a elegir adecuadamente más adelante. Es importante que es positivo. O sea, no hace falta ninguna matemática para darse cuenta que un juego como este tiene que ser perdedor para el jugador. Porque está jugando con una moneda cargada a su contra. ¿Está bien? El juego dos no tiene nada que ver con el juego uno. Olvidémonos del juego uno. El juego dos es más complicado. Va a haber dos monedas. Cada una de ellas va a tener una cierta probabilidad de ganar. Y estos números... Si yo jugara contra ustedes, ustedes quisieran que la moneda esté siempre cargada a favor suyo, pero yo tan, tan tonto no soy. Las monedas, entonces, una está cargada a favor de la casa y otra en contra de la casa, o al revés. Y en cada momento uno elige qué moneda va a usar. Y la regla es la siguiente. Si la fortuna en ese momento es un múltiplo de tres, como cero o veintisiete o menos dieciocho, múltiplo entero de tres, en ese caso se usa la moneda cuya probabilidad es esta. En los otros casos, por ejemplo, dieciséis o cuarenta y ocho, se usa la otra moneda. ¿Está bien? Ese es el juego. La pregunta será ganador, será perdedor. Lo que queremos es saber en el tiempo n qué probabilidad tiene uno de ganar. Claramente, si esta probabilidad es mayor que un medio, eventualmente estas ganancias se van a ir acumulando. Si es menor que un medio, se van a acumular para el otro lado. ¿Está bien? Inicialmente es muy fácil ver cómo analizar este juego como cero siempre empezamos con fortuna igual a cero. Como cero es un múltiplo de tres, entonces claramente usamos una de las monedas. La próxima vez o bien fuimos hacia arriba o hacia abajo, estos no son múltiplos de tres y ahora tenemos que usar la otra moneda. La próxima etapa ya es más complicada. De uno, uno puede ir a cero o a dos, por ejemplo. Entonces, es muy difícil analizar esto y esto es lo que queremos hacer, calcular la probabilidad de que la fortuna al tiempo n sea un múltiplo de tres. Si sabemos calcular esta probabilidad, entonces sabemos que ahora vamos a usar la moneda que tiene probabilidad P1 de ganar, mientras que en el otro caso vamos a usar la otra moneda con probabilidad P2. O sea, se parten todos los posibles valores de la fortuna en tres conjuntos. Este, que son los múltiplos de tres y estos dos que no son los múltiplos de tres pero conviene separarlos entre sí. ¿Ven? Y lo que uno quiere es calcular la probabilidad de estar en este conjunto, en este o en este otro. Y esto, acá entra Feynman. O sea, paralelamente a esto existía el asunto de las máquinas en termodinámica y Feynman enfrentado a este problema, no exactamente este, algo mucho más complicado que esto, dice, bueno, yo no sé calcular estos números pero ¿qué es lo único que un humano normal puede asignar como probabilidad a estos tres conjuntos? En el mismo tamaño, Feynman sugiere algo que viene la otra, bueno, acá está un poco una cuenta. Si consiguiera calcular las probabilidades, entonces, la probabilidad de ganar en el momento N es esta. Juego con P1, con una moneda, si estoy en la primera clase, y P2 en las otras dos. ¿Está bien? Lo difícil es calcular estos números y acá Feynman usa un poco de sentido común, dice, voy a poner un tercio en cada una de estas tres clases, las clases que tenía antes, estas tres clases. Es muy difícil arguir cuidadosamente en contra de eso, veamos lo que pasa. Si aceptamos entonces esto, bueno, hacemos la cuenta, tenemos un tercio por P1 más un tercio por P2 más un tercio por P2, sale esto, uno hace la cuenta y sale este número. Y esto, estoy, este, bueno, estoy, acá el igual está mal, por supuesto, pero en principio está bien. Si es muy chico, esta es la aproximación de Taylor, ¿no es cierto? Me quedo con el término constante, que es este, más el término lineal. Hay términos cuadráticos acá, por supuesto, pero si mu es bastante chico, lo puedo despreciar, y es claro que si mu es muy pequeño, esto es mayor que un medio, debido a la presencia del 1 sobre 30. Basta que mu sea menor, bastante menor, ¿eh? Que 1 sobre 30 y tenemos un juego ganador, porque la probabilidad de ganar es más grande que un medio. En el momento N, bueno, juguemos, ¿qué pasa en la práctica? Esto es lo que pasa en la práctica. Pese al análisis de antes, que decía que el juego era ganador, el juego es también un juego perdedor. En este argumento intuitivo de Feynman, algo debe estar mal. De paso, esta no es la paradoja de Parrondo todavía. Yo no he usado la palabra paradoja, salvo por error, ahora. En la simplificación de Feynman nos lleva a un error, entonces hay que hacer un poco con más cuidado la matemática, hay que introducir una canada de Markov que tiene tres estados, los estados son estas tres clases de números enteros, congruentes con cero, módulos, congruentes con tres, no, con cero, módulo tres, o con uno, o con dos. En el primer juego, esto ni siquiera aparece, este es el primer juego, esto es una tontera realmente, pero es una forma de introducir una canada de Markov aún para analizar ese juego. Y hay que tomar, ver cómo evoluciona la probabilidad de estar en cada uno de estos tres, esto es un vector columna, evoluciona de acuerdo a esta forma. uno tiene la matriz de transición y si el n es bastante grande, si uno está sentado muy, 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 muy lejos, no ve la diferencia entre n más 1 y n, acá podríamos poner infinito en ambos casos. Si existe un vector límite para estas probabilidades, ese vector va a satisfacer la ecuación que tengo escrito acá abajo. O sea, matemáticamente, pi es un autovector con el valor 1 para la matriz P. Uno prueba que tal vector existe, normalizado adecuadamente es uno solo. Entonces, la forma de calcular pi sub n, ese vector, es hacer que el n crezca bastante. En la práctica, con n igual a 10, ya estamos ahí. Y, para aplicar esto, primero en el caso del juego 1, que es realmente muy tonto, acá no hay ningún error. La intuición estaba perfectamente bien. Para el juego 2, la matriz es más complicada. En el juego 2, realmente, P3 es igual a P2. Pero si tuviéramos tres monedas, sería esto. Lo que tendríamos. Uno hace ciertamente, hace la cuenta, y todo esto es muy, muy sencillo. Y tenemos una chance de corregir el error de Feynman, al menos si el n es bastante grande. Suficientemente grande que pueda reemplazar el vector pi sub n por su valor límite. Uno hace la cuenta, reemplaza los valores que estamos diciendo antes, y sucede que el desarrollo de Taylor correcto empieza así. Es un medio menos este coeficiente, signo menos, es muy crucial, por mu. De modo que, si el mu es suficientemente chico, puedo despreciar los términos superiores, digamos, y este número es menor que un medio. Y esto explica que el juego haya sido perdedor. Hemos resuelto la contradicción del segundo juego simplemente calculando esto de modo correcto. Eso es todo. Dije antes, la palabra paradoja todavía no ha sido mencionada. Lo que sí hemos visto es que es muy difícil calcular esta cantidad y que si su valor límite es fácil calcular el auto vector de auto valor 1 de una cierta matriz de 3 por 3. Eso es todo. Y así hemos visto que ambos juegos son eventualmente juegos perdedores. Muy bien. Ahora viene una idea nueva que es combinar ambos juegos. Tenemos dos juegos. Siempre pienso uno lo jugamos los lunes, otro jugamos los miércoles, el viernes a la noche. Nadie tiene nada más interesante que hacer que juntarse conmigo a jugar este juego. Pero la regla va a ser la siguiente. Va a haber una tercera persona que tiene una moneda que es totalmente balanceada. 50-50. Y lo que vamos a jugar es una sucesión de juegos que son o el juego 1 o el juego 2. ¿Cuál de los dos? Depende del resultado de tirar esta moneda que es totalmente balanceada con probabilidad un medio de que sea cara o seca. Espero que seca se escriba así en castello. ¿Seca se escriba así? ¿Se dice seca en México? Este es el juego. ¿Está bien? El juego de los viernes es una combinación totalmente balanceada de dos juegos perdedores. Bueno, ya tenemos el método para que hay que hacer todo de nuevo. Hay que buscar ese vector pi sub n pero ahora hay que pensar quién es la matriz de transición y si uno piensa lo que acá ha hecho es sumar la matriz habiendo multiplicado por un medio. O bien sale cara o bien sale seca. Esta es la cuenta que hay que hacer. Uno hace la cuenta esta idea de combinar dos juegos perdedores es una yo digo abstracta abstracta quiere decir sin mecánica sin termodinámica. Algo que en principio un chico puede entender mientras que lo otro es mucho más difícil. Acá Feynman no hace ningún argumento. Uno mira los lecture notes Feynman voy a abusar el lenguaje dice como cada máquina producía trabajo las combino y obviamente produzco trabajo. O sea la conclusión que diría Feynman a esto es la que cualquier humano normal haría pero hagamos ahora tenemos un método más sofisticado. Ya sabemos que este argumento medio intuitivo de Feynman puede llevar a problemas. Entonces lo que hay que hacer es para esta matriz calcular el autovector de autovalor 1 se entiende normalizado que la suma de las componentes sea 1 teorema Perron Frobenius etc. Uno hace la cuenta y esto es lo que encuentra si hace las cosas bien. El primer término constante es este y después viene un signo menos multiplicado por Moe. Como sucede que este número es mayor que un medio un medio es esto sucede entonces es que la combinación balanceada dos juegos perdedores como eran anteriores resulta un juego ganador. Esta es la paradoja de Parrondo se le historia esta pina ambos iban para abajo este eventualmente iba para arriba. Se entiende por supuesto que un día en particular esta la fortuna puede no tener exactamente esta forma esto se entiende que es el promedio de jugar esto muchas veces. Ok se acabó la paradoja de Parrondo yo termino la charla mucho más temprano no pasa nada grave nadie nadie se ha quejado nunca de semejante cosa bueno yo quería llegar acá a la media hora y tan mal no estoy bueno si alguien no sabe quién era Feynman Richard Feynman este fue uno de los físicos más brillantes del pasado pero se equivocaba uno podría imaginarse que se equivocaba muy seguido eso es totalmente falso entonces la segunda charla la segunda parte de la charla que tiene que ver con caminatas cuánticas vamos a ver lo que eso es de algún modo está inspirado muy directamente por Feynman este par de personas eran muy amigos de Feynman y los años 70 la pregunta que le hacían a Feynman básicamente es si a medida que las componentes en una computadora son cada vez más chicos llegará un momento en el cual las leyes que haya que usar para entender cómo funciona esto internamente deben ser las leyes de la mecánica cuántica para mí la mecánica cuántica es que sucede con sistemas sumamente chicos donde no hay ninguna experiencia macroscópica que es la que tenemos todos presentes bueno Feynman escribió un trabajo esta no es la única cosa que hizo pero esto es en respuesta a la pregunta de esta gente escribió otra cosa no escribió realmente hay un modelo checkerboard model de Feynman está en el libro Feynman y Hips Feynman trató de discretizar la ecuación la ecuación de Dirac relativista hay un cierto modelo cuando uno construye la versión discreta de la ecuación de Dirac discretizando en tiempo y en el espacio básicamente de ahí nace la idea de lo que hoy en día se llama un quantum walk Feynman nunca usó la palabra un quantum walk pero la gente de esa época reconoce que Feynman fue uno de los primeros en pensar en eso realmente de Dirac por supuesto es cuántica además es relativista dejemos eso de lado el primer paper que define un quantum walk al menos un ejemplo concreto es unos años más tarde es Aharonoff y dos autores más que no tengo presente en este momento el paper se llama quantum random walk yo digo que la palabra random no es afortunada son quantum walks en mecánica cuántica no hay nada random hay una evolución unitaria hay una interpretación de Born si uno quiere usar la palabra probabilidades pero esta es la la definición y yo voy a darla en un momento ¿está bien? entonces esto es este otra influencia de Feynman no quiero hablar de esto este es un trabajo con un estudiante mío donde vemos que la paradoja de Parrondo no exactamente esa sino alguna otra versión de ella se puede usar tanto en el caso clásico como en el caso cuántico quiero decir que existen versiones de la paradoja de Parrondo más allá del mundo clásico también pero ese no es el punto de esto lo que voy a hacer ahora es introducir más o menos lo que es una caminata cuántica y hablar de cosas muy espero yo sorprendentes la cosa básica de esta charla lo de Parrondo lo que tiene interesante es que es realmente un resultado que no se espera y lo que quiero mostrar que en el caso cuántico también hay sorpresas eso se sabía de hace mucho bueno entre caminatas clásicas y cuánticas en el caso clásico la matriz de transición con la cual yo empecé ahí en el caso de Ehrenfest o en los modelitos estos de Parrondo es una matriz estocástica quiere decir que las entradas son números reales no negativos y la suma en cada fila es igual a 1 yo acá digo fila a veces la gente escribe las cosas al revés y son las columnas pero hay algo que suma 1 este en el caso cuántico la diferencia grande es que esa matriz es reemplazada por una matriz unitaria y las las entradas se dice entradas de la matriz son números complejos por supuesto no pueden tener un módulo más grande que 1 ya que la matriz tiene que ser unitaria este en el caso muy grande hay algo no sé y estocástica en el caso clásico cuando no solamente la suma de las filas sino también las columnas son es igual a 1 en el caso cuántico por supuesto como es unitaria hay cierta ortonormalidad entre filas y columnas también o sea de alguna forma una matriz unitaria imita de cierto modo a una matriz biestocástica bueno en el caso clásico uno habla de los estados puros del sistema los estados puros serían por ejemplo esos 3 3 subconjuntos el conjunto de todos los enteros o bien estoy en este estado o en ese o en este esos son los estados puros pero uno podría hablar de estados más generales que es una combinación lineal con coeficientes no negativos y de suma uno de los estados puros yo digo mi estado del sistema no sé exactamente dónde estoy pero con probabilidad 20% estoy acá 40 más vale que la suma me salga 100 20 50 y lo que falte 30 está bien pero es importante que los coeficientes que pongo son no no negativos en otras palabras si pienso en estos dedos que tengo acá los estados puros son los extremos de estos 3 vectores unitarios vectores de tamaño 1 en un cierto espacio de Hilbert pero los estados son el simplex que obtengo acá nada más que eso en el caso cuántico los estados puros son nuevamente los vértices de un gráfico o los vértices de estos estos 3 vectores pero los estados ahora son los vectores de la esfera unidad compleja además en el espacio de Hilbert generado por los estados puros o sea la imagen que hay que tener antes era solamente esto ahora es toda la esfera unidad compleja además pero ese no es realmente el problema más serio estas son las diferencias más más grandes el resto se parece mucho voy a decir algo que si hay algún físico me va a decir que tal vez esto no es cierto la palabra Schrödinger no va a aparecer una sola vez pero la palabra Heisenberg aparece muchas veces Heisenberg que fue el primero en producir una teoría matemática consistente que explicaba los resultados de espectroscopía que la gente había obtenido desde 1895 inventó entre otras cosas matrices Heisenberg no sabía la noción de matriz sabía ecuaciones diferenciales por supuesto pero no sabía eso fue Born quien le dijo felicitaciones has reinventado la noción de matriz eso es cierto en el caso cuántico uno habla de amplitudes y a partir de ellas probabilidades esta es la interpretación de Born vamos a hablar de cosas que se van a llamar amplitudes estos van a ser números complejos y si uno quiere tener la probabilidad vinculada con esa amplitud toma el módulo al cuadrado y acá voy a definir un ejemplo de lo que estoy diciendo este es el reemplazo de la matriz P de antes la matriz de transición que ahora es unitaria uno puede hablar de la amplitud de que el sistema evolucione de un cierto estado psi este es mi estado inicial al estado phi en n unidades de tiempo está dada por este número complejo el sistema evoluciona con la matriz U son potencias de U así como antes era potencia de N y esto es un postulado que este número complejo que tiene que tener módulo menor o igual que uno porque tanto phi y psi son vectores de tamaño uno esto es lo que se llama la amplitud si uno quiere la probabilidad toma el módulo al cuadrado de esto y esta es la idea de Max Born creo que la historia esta es más o menos correcta y si no ya me van a decir esto yo diría que si uno reemplaza unitario por ortogonal se olvida de los números complejos y entra Euclides acá Euclides reconoce perfectamente esto es el producto escalar de dos vectores no sabrá las palabras pero la idea esto es pura geometría nada más ¿está bien? a veces digo me dio un chiste que la mecánica cuántica no es nada más que geometría euclidiana voy a hablar de caminatas cuánticas quiero hablar de recurrencia volvemos al principio de todo cuando yo hablé del modelo de Ehrenfest uno necesitaba calcular la probabilidad de volver a un estado inicial por primera vez en N veces esos eran los números que yo quería sumar para poder hablar de la probabilidad de volver eventualmente ¿cierto? en principio tenemos los elementos a la vista habrá que calcular ciertas amplitudes cosa que ya sabemos hacer ahí están las amplitudes esta es la probabilidad de ir imaginemos que acá dice psi de nuevo esta sería la amplitud de volver en N veces al estado psi pero esto es volver no es volver por primera vez si yo tomase los módulos al cuadrado de estas cantidades y sumara eso va a ser mucho más grande que uno lo mismo que basado en el caso clásico así que tenemos que hacer más o menos lo mismo de antes bueno el fantasma de Heisenberg para mí es el siguiente la idea básica tal vez de Heisenberg es que en cuántica cuando uno se fija en el proceso de medición está afectando lo que pasa cuando yo decía antes volver por primera vez Heisenberg está atrás mirando y diciendo cuidado con lo que haces porque para ver que he vuelto por primera vez en siete veces tengo que estar seguro de que no he vuelto antes ni en una ni en dos ni en tres hasta seis el haber estado viendo tal vez sea algo que deba tener en cuenta en la formulación de mi problema hay dos formas de sugerir un experimento el experimento acá sería queremos calcular la probabilidad de volver a un cierto estado eventualmente primer paper que yo sé por lo menos que propuso esto habla de recurrencia lo que ellos hacen es húngaro estos son checos lo que ellos hacen es evitar el problema de Heisenberg no quiero entrar en detalles lo que hacen que no sea necesario hacer monitoring como se dice monitorear suena muy mal observar con cuidado unos años después con con el cual yo he trabajado bastante después hacemos lo mismo pero la formulación nuestra es distinta a la de ella acá por así decir tenemos en cuenta lo que dice Heisenberg son dos experimentos distintos no es que uno esté bien y otro esté mal pero los resultados pueden ser distintos porque las condiciones son distintas lo que encontramos muy sorprendente es que en este caso el tiempo esperado de retorno el tiempo esperado era la suma de estos n por los f sub n necesariamente y a diferencia del caso clásico tiene que ser un entero no negativo por supuesto o bien infinito este fenómeno es totalmente no clásico en cualquier caso clásico uno puede tener el valor esperado de retorno que sea 18.45 en el caso cuántico esto decimos nosotros que si uno hace el experimento de esta forma no puede ser cierto el resultado este se demuestra matemáticamente pero a mí siempre me preocupa si la matemática tiene algo que ver con la realidad posiblemente sí posiblemente no quién sabe nuestra demostración es topológica nosotros identificamos el tiempo esperado de regreso con winding number como se dice el número de vueltas que da una cierta curva alrededor del origen la razón por la cual el tiempo esperado tiene que ser un entero o infinito es porque está identificado con una noción topológica y eso no tiene más remedio que ser o entero o infinito hay un grupo ahora en Paderborn que está este haciendo ambos experimentos uno teniendo en cuenta Monitor esa sería nuestra versión y el otro no y esto es de una reunión de dos semanas atrás ellos muestran bueno al pie de este póster están las referencias a estos papers están haciendo justamente analizar el proceso de medición porque en una se hace de una forma en otra se hace de otro modo si alguien sabe más Quantum Optics que yo lo que no cuesta mucho me puede explicar cuál es el experimento exactamente que están haciendo bueno ahora yo quiero entrar un poquito más en detalles y tengamos en cuenta quiero caer a las sorpresas ¿qué quiere decir? estas son las iniciales de nuestro paper Velázquez Werner y Werner lo que necesito yo quiero definir la cantidad a sub n como la amplitud de un primer retorno a phi en n etapas supongamos que uno está sentado muy lejos y no ve la diferencia entre este u con un wiggle arriba y el u sin el wiggle esto sería entonces u a la n directamente y esta es la amplitud de regresar después de n etapas del estado inicial phi al estado inicial phi sería la cantidad que yo mencioné antes pero acá lo que estamos haciendo es la evolución normal y esto es la proyección en el complemento ortogonal de este estado ahora viene algo sumamente básico pero quiero decir con los dedos directamente las reglas de la cuántica básica dicen que la probabilidad de estar en este estado y estar al mismo tiempo en este estado al mismo tiempo está dada por quién por el módulo al cuadrado del producto escalar de estos dos vectores si quiero estar seguro de que no he vuelto a este no tengo más remedio que ponerlo en el complemento ortogonal esa es la razón por la cual aparece esto acá por n etapas n menos 1 tengo que estar en el complemento ortogonal eso quiere decir no haber vuelto con probabilidad 1 y la última etapa le permito que haga lo que quiera esta es nuestra definición de esta amplitud y ahora definimos esto ahora se parece mucho al caso clásico la probabilidad de retornar es la suma esto reemplaza los f sub n de antes y decimos que el par u fi es recurrente solamente si esto es 1 y el tiempo esperado es esta cantidad no es nada obvio pero yo digo que es cierto que si uno toma un operador unitario cualquiera en un espacio de Hilbert de la dimensión que uno quiera esta cantidad recordemos que los a sub n fueron definidos hace un momento este número que no parece poder ser cualquier cosa tiene que ser un entero o más infinito y esto en el fondo es un teorema de geometría euclidiana ahora quiero mostrar algunas sorpresas vinculadas con estas propiedades de retorno este es un gráfico este gráfico no lo voy a poder explicar en detalle porque aparece en el medio de un paper o hacia el fin de un paper sumamente largo pero voy a hacer un intento este es el título del paper lo que acá se trata de indicar en este gráfico es lo siguiente hay dos curvas hay un cierto parámetro abajo el parámetro abajo es un ángulo va de 0 a 2pi acá si yo supiera más como hacer estos gráficos bien acá hubiera puesto 0 y acá hubiera puesto 2pi una de las curvas digamos la curva azul es empiezo con la roja más sencilla es la probabilidad de eventualmente volver a este estado inicial al estado inicial si lo pongo acá arriba esto sería un spin apuntando hacia arriba digamos ángulo 0 a medida que me voy moviendo el estado inicial va a ir girando pero digamos que está a esta altura eso corresponde a algún punto en esta curva por acá más o menos calculo la probabilidad de eventualmente volver a este estado cuando espero infinito tiempo la otra curva es la siguiente considero un subespacio de dimensión 2 todo esto es complejo pero mis dedos son reales viste muy malo es la probabilidad de saliendo de este estado cualquier sea el ángulo inicial vuelva no a este estado sino a todo este subespacio que es más grande cualquier humano normal espera que la curva azul esté siempre por encima de la curva roja sin embargo no es cierto hay un rango de ángulos donde esto se da vuelta este ¿eh? pese a que ha aumentado el espacio donde voy a llegar nosotros sabemos desde la época de las cuevas que la probabilidad debería aumentar bueno sin embargo a veces no es cierto es una de las sorpresas pero esta es muy difícil de explicar acá en las tres horas que me quedan así que voy a hacer ahora vamos a terminar rápido esto con álgebra lineal esto es algo que uno puede mostrar en una clase de primer año de algún lado la matriz de evolución va a ser esta matriz unitaria recordemos que es un quantum walk es una matriz unitaria y algún estado inicial yo voy a mostrar que este ejemplo ya va a llevar a algo raro bueno esto suena medio sospechoso esta matriz no solamente es unitaria es además una matriz estocástica es vía estocástica un poco raro esperar en una cosa tan simple como esta una sorpresa esperemos un poco eso es lo que dije ahí es unitaria por lo tanto está vinculado a un quantum walk pero sorpresa también es estocástica por lo tanto está vinculado a esto así que en algún momento los voy a intentar engañar ¿cuál es el vector inicial que voy a tomar? lo que antes yo llamaba phi estamos en dimensión 3 el vector inicial va a ser este lo normalizo adecuadamente es el vector que tiene componente 0, 1 y menos 1 ahí está la trampa no la trampa la diferencia del mundo clásico al mundo cuántico este estado es un estado cuántico pero esto no es admitible como un estado clásico no tiene sentido tomar combinación lineal con coeficientes negativos como yo tomé acá pero la cuántica no hay ningún problema yo antes necesitaba calcular la proyección sobre el complemento ortogonal por eso necesito algunas proyecciones esto es totalmente elemental la proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal de este vector es lo que yo antes llamaba q no se la cuenta sale esto el producto recuerden esto es lo que yo antes llamaba u wiggle era primero la evolución pero condicionada que no haya vuelto sale esto y ahora podemos la amplitud puede ser que algún día aprenda a manejar esto la amplitud de retornar a este vector en dos unidades de tiempo es esta estas son las reglas de Heisenberg Heisenberg y esto perfectamente y esta cantidad es negativa o sea es un número complejo realmente tiene una fase que es pi y la probabilidad me da esto sin ninguna condición más ahora le voy a agregar una condición voy a hacer más restrictivo voy a calcular la probabilidad de retornar a ese mismo vector en dos unidades de tiempo pero por primera vez bueno las reglas que nosotros defendemos y que ojalá los experimentos confirmen son estas la primera evolución es lo que yo llamaba antes u wiggle después la u hago la cuenta y sale esto tomo el cuadrado y sale esto si recuerdan el número de antes era un cuarto para la probabilidad ahora es 916 he agregado una condición eso hace clásicamente pensar que la probabilidad tiene que disminuir y sin embargo es más grande que la probabilidad de retornar sin ninguna condición yo digo nada por el estilo pasa en el mundo clásico o sea este yo no tengo un ejemplo más elemental que este para mostrar acá y para terminar esta es la última transparencia Shure que alguien lo debe reconocer de otro lado Shure igual junto con Frobenius fueron los fundadores de la teoría de representación de grupos finitos pero después muchas otras cosas es el mismo Shure Isai Isai Shure la función de Shure por definición esto es un tema muy conocido en teoría de variable compleja teoría de operadores en muchos otros lados es por definición nada más que esto la función generatriz de las amplitudes de primeros retornos aquí debería haber una coma falta la coma este en otras palabras tengo estas cantidades a sub n que definí como amplitudes de retorno por primera vez hago la suma de a sub n por z a la n esa es la función generatriz de Euler eso sucede que es la función de Shure esto es una cosa que hemos encontrado lo que decimos que la función de Shure es una herramienta muy útil para muchas muchas cosas hoy en día mucho esfuerzo en clasificar quantum walks en distintas clases de motopía y este paper que ha sido puesto en el arca hace muy poco tiempo este muestra el uso de la función de Shure y de algún modo a mi me me parece para terminar con una cosa que no está en esta transparencia alguien debe conocer el libro de Feller volumen 1 de Feller teoría de probabilidades muy bien Feller fue el maestro de mi maestro en el libro de Feller aparece algo que se llama la ecuación de Renuevo Renewal Equation que vincula dos probabilidades la probabilidad de volver a un estado en n etapas y la probabilidad de volver a ese estado por primera vez en n etapas una cierta relación sucede que esa relación vale exactamente igual sin cambiar una sola línea en el caso cuántico siempre que uno no ponga probabilidades ponga amplitudes o sea la amplitud de volver a un estado en n etapas que es lo que había definido Heisenberg ya hace mucho tiempo esta cantidad esto llamémosle la amplitud supongamos que esto es psi de nuevo esto es la amplitud de volver en n etapas y por otro lado está la amplitud de volver por primera vez esto se demora porque tiene una página muy grande obviamente la magia hay que ser Feynman para hacer esto bien o sea dos cantidades una es el a sub n y la otra son estas cantidades p sub n a nivel de las amplitudes exactamente la fórmula que tiene Feller en ese libro vale en el caso cuántico y ese es uno de los tantos usos de la función de Shure y este es un buen momento para que yo pare gracias bueno tiempo de preguntas Miguel en los ejemplos que lo estoy dando tienes razón acá no es pero cuando el primer trabajo es de Aharon ahí sí el espacio también es es un látiz en el uso de uno y tienes posiciones que van desde medio infinito más infinito más enteros que puede estar hacia arriba o abajo se puede hacer en los resultados de estos por ejemplo de que el tiempo esperado es un entero son independientes el espacio no es que se utiliza o no el tiempo sí lo estamos discretizando y si supone que sea tiempo n sino una variable continua se practica nunca poniendo nada muy buena pregunta no se lo recuerdo si hay alguna en algo de esto particular alguna sorpresa en el caso de tiempos continuos no sé hay gente que trabaja hasta el fenómeno de senos fenómeno ¿sienes? no sé la pura verdad es que no se trata como un humano pero que el espacio no importa lo que es en el tiempo si esto aparece la función generatriz porque dice que no no habría tomado una transformada de las pruebas pero no sé una cosa que te ha pedido automática mucha gente dice bueno el valor esperado le sale un entero porque han utilizado el tiempo eso no es cierto porque en el caso clásico también es un tiempo Bueno, si no le agradecemos a Alberto por la charla de vuelta.